Voy contigo, Erick Lascano, ¿qué nos tienes de última hora? Adelante. Gracias, Carlos. Nos encontramos aquí en la Catedral Metropolitana, en la zona del Zócalo Capitalino, en donde se registra intensa movilización por parte de cuerpos de emergencia, y es que observamos las imágenes de mi compañero Eduardo Arriaga. Ha subido un hombre aproximadamente 30 años de edad a una de la cúpula de la catedral. No se explica la gente. A uno de los campanarios, ¿no? A uno de los campanarios, exactamente. De hecho, es el campanario principal. Y bueno, pues estamos observando las imágenes que están subiendo ya los elementos del heroico cuerpo de bomberos, los cuales han establecido un diálogo con él. Y bueno, pues prácticamente no se deja agarrar. Él está colgando de una cuerda y un andamio. Y como estamos observando, bueno, pues él se mueve de un lugar a otro cada vez que ve que los bomberos se acercan. Y bueno, pues hasta el momento no se sabe el motivo por el cual este hombre, bueno, pues ha decidido subir al campanario. Y bueno, pues únicamente están en espera de que sea rescatado. Y bueno, pues se torna peligroso. Entonces estamos observando que cae una de las cuerdas, algo que, bueno, pues están tratando de ofrecerle los bomberos para que pueda él sostenerse y no vaya a caer desde esta altura. Son aproximadamente... Ya no tiene agarrado aparentemente un elemento de bomberos, ¿no? Ya no tiene sujetado de las piernas. Ahí estamos observando, lo tiene sujetado, están dialogando con él. Y bueno, pues aquí nada más estamos también observando que él se agarra del andamio y se resiste a ser rescatado por los elementos del héroeco cuerpo de bomberos, Carlos. Oye, ¿tienen idea de cómo subió al campanario de la catedral? Yo recuerdo que alguna vez hace como 20 años subí a hacer un reportaje allá, no era fácil. O sea, tenías que meterte por adentro de la catedral y escaleras y llegar hasta... Ahora igual está ese andamio, no sé si ese andamio pudo funcionar para... Pero estará desde abajo, ¿está desde abajo el andamio, Erick? Ese andamio está en la parte de arriba, Carlos, prácticamente tú... O sea, tienes que subir al techo de la catedral y de ahí agarras el andamio. Y de ahí descender exactamente para llegar al andamio. Y bueno, pues también los elementos de bomberos han traído ya la grúa telescópica, la cual, bueno, pues en cualquier momento usarán. Si es que de esa manera, como estamos observando, no pueden rescatar a este hombre. Bueno, estamos al pendiente de ahí el ratito. Ojalá no pase a mayores este asunto.